Estábamos ahí sentados, frente a frente No pude faltarnos nada Me hablábamos de todo un poco Y todas nos causaban risas como dos tontos Y yo que no veía la obra De tener de mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que vení Desde el tiempo que buscaba y ya te imaginaba así Te amo, confío estas pasiones Y decido lo que siento con estas palabras Te amo, confío estas pasiones Y nos miramos claramente O no hay otro No estamos entre las mías En el beso volveremos a ver Mañana no sé si pobre estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y que desde mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que vení Y hasta el tiempo que buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decido lo que siento con estas palabras Te amo, aunque no es tan fácil de decir Te amo, aunque no es tan fácil de decir Acaba ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, ni defino lo que siento por estas palabras. Es el primer momento que te vi, y hace tiempo te gustaba, ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, ni defino lo que siento por estas palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!